Ahora vamos a realizar entonces el pespunte para que no se miden estas pestañas de la confección. Esas pestañas las vamos a hacer hacia adentro, miren, hacia adentro y vamos a pespuntarla con un zig zag o con costura recta. Si la van a pespuntar con costura recta deben cambiarle a la máquina en el número 2, acá. Si es con zig zag podemos seguir con la puntada 3 y el zig zag. Vamos cortando hebras. Y aquí también debemos hacer la pestañita y el pespunte. Miren, ahí ya queda entonces mucho mejor el terminado del top a este lado. Entonces a este también vamos a repetir lo mismo, pestaña hacia la parte delantera. Cortamos de una vez las hebras. Hay que irnos enseñando a cortar de una vez las hebras para que al final no tengamos que cortar tanta hebra y para que la prenda también se vaya mirando bonita. Miren entonces esta pestaña hacia adentro, que no se note. Ya al llegar a esta parte que no tiene pestaña también debemos doblar para seguir con el pespunte. Y listo. Miren cómo queda por el revés. Por el revés también se ve mucho mejor terminado. ¿Sí? Revés. Y el acabado pues de la parte de adelante mucho mejor. Bueno, ya estas partecitas, los cachitos que nos quedan los podemos ya cortar, los hilos que nos sobren. Y ahora tengo acá ya el delantero y voy a coser mi posterior. Entonces al posterior vamos a unir los hombros. Acá vamos a unir los hombros. Un lado y el otro lado. Eso sí los vamos a unir con puntada recta. Derecho de la tela con derecho de la tela. Vamos a encarar los dos. Vamos a encarar los hombros. Al ancho del pie. Miren entonces ahí. Como nos queda a un lado. Después le podemos pasar un pespunte también. Y pegamos el otro extremo. Miren. 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 Y ya está. Así es como nos va quedando. Así es como nos va quedando. Un dobladito, ¿sí? Solamente le vamos a hacer este dobladito con zigzag. Vamos a ir doblando toda la parte de la sisa. Entonces, para doblar esa parte de la sisa vamos a hacer el pespunte de una vez hacia la parte, en este caso yo lo voy a hacer hacia la parte posterior. A ver, miremos hacia donde queda mejor. Porque, no, lo voy a hacer hacia la parte delantera. Porque el sesguito de acá, como está grueso de la parte posterior, ese me manda la tela hacia adelante, ¿sí? Entonces lo voy a hacer hacia adelante. Porque si lo hago hacia atrás, me queda muy grueso. Es más difícil. Entonces lo voy a hacer hacia adelante. Voy a pasar una puntadita recta. Reta. 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 miren que aquí yo no tuve cuidado por acá se ve bien pero por el revés no tuve cuidado de que las dos telas pasaran hacia atrás entonces es importante eso sí que pasen hacia atrás las dos perdón hacia adelante ahí se ve muy bonita la puntada sentada pero falta entonces voy a desbaratar y voy a volverlo a pasar listo entonces ya arreglé los dos hombros y vamos a empezar a coser el pespunte o si ustedes lo van a hacer con el sesgo en la sisa lo van a forrar lo van a sesgar pero yo lo voy a pespuntar con con el zig zag para esto debemos tener el mismo color de hilo abajo y arriba porque lo vamos a coser por el revés entonces vamos a hacer la pestañita estoy en la parte del costado empiezo ya empezamos a coser la el ancho de esta pestaña debe caber en el agujerito que tenemos aquí sí porque ese es el ancho de mi pespunte ahí ya va quedando y debemos hacerlos por toda la sisa y Y ya está. Y ya está. Y listo. Aquí tenemos la primera sisa. Miren cómo queda por un lado y por el lado del revés. Así va nuestro top. Ahora vamos a realizar el otro lado, pero si se dan cuenta aquí tengo como un piquito, entonces ustedes con la tijera lo van a perfilar, o sea, a igualar al otro lado. Y vamos a continuar con el zig zag. Miren. 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 terminado con la parte de la sisa y vamos a hacer ahora una costura una costura francesa en el costado la costura francesa recuerden que es primero delante o sea derecho de la tela pasamos una costura bien pegadita al borde más o menos es de 5 milímetros del borde a la aguja igual miren que con esta tela no se vería mal aquí está la pestaña si yo la pespunto hacia acá porque esta tela no se deshilacha entonces pues no habría ningún problema pero si ustedes quieren pues la pueden tapar a mí me pareció que queda bonita así la voy a pespuntar solamente voy por el otro lado y después después punto los costados les tiene que coincidir sí siempre hasta el momento las meu también las semillas las tiene que acuérpecate la potencia las Y ya está. Este es el primero y el segundo. Y ya está. Y ya está. Hasta allí tendríamos ya casi listo nuestro top. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Están muy bonitas acá los costados y la parte posterior. Ya lo único que faltaría es ubicar acá el resorte. Si encuentran resorte ancho, entonces sería tomar la medida del contorno de aquí, que pasaría a ser el imperio. Y reducirle aproximadamente el contorno y reducirle el contorno. Si tienen aún de la tela de la tela, van a cortar el ancho de este contorno por el largo que ustedes deseen. Debe ser al menos de 5 centímetros. Debe ser al menos de 5 centímetros de largo, ¿sí? Y a eso aumentaré las costuras. Y así es como quedaría entonces hasta el momento el top.